Lo clandestino 2 y 3 Yo sé que me están buscando con ansia desesperada También yo me estoy quemando por conocer tu fanada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Dicen que me andan buscando ya me di de cuenta de sus intenciones Uno me quiere ver muerto y otro perro preso y es por mis canciones Si a mi me la pelan todos y si un día me jodo Tengo los cojones llenos de valientes Están los panteones también de inocentes Están las prisiones que puedan llegarme a sus posiciones Yo aquí los espero con un par de cañones Sin querer calarles tomen precauciones Que serán un viaje sin devoluciones Venga persinado con mil oraciones Tóquense los huevos no sean maricones Si van a hacer algo no anden de bocones No tendré su sangre bajo mis talones Ando siempre puesto pa' las misiones Pago los favores Cobro las traiciones Sientan el impacto en las detonaciones Mejor que se abrochen bien los cinturones O salen volando ahí en la polvazones He visto llorando ya varios matones Que a la hora del choque salieron cagones Patos churretones de bajo ñalones Yo sé que me están buscando con ansia desesperada También yo me estoy quemando Por conocer tu fanada Y verlos agonizados Comiendo sangre empolvada Y siempre camino alerta Me encomiendo a Dios antes de abrir la puerta Se quedaron muchas calles desiertas Donde caminé con mucha gente experta Una gente presa, otra gente muerta Por eso mi mente siempre anda despierta Ando preparado para una reyerta Siempre desconfiado por gente descubierta Sé que lo que hago lo desconcierta Tratan de ubicarme pero nadie acierta El que va a matarme que no me advierta Porque puede hacer que yo antes me divierta Y le ponga cal en su herida abierta Después que lo ponga sonar como huerta Cuando el machetazo se les inserta Ver que la leyenda de este vato es cierta Hace muchos años tuve una oferta La cual requiere que mi vida invierta Después que lo acepte no a quien revierta Porque con la muerte solo se deserta Y pobre de aquel que se evoque abierta Y que de soplona aquí se convierta No hables lo que escuches que la gente zapa Le sacan la lengua y también queda tuerta Yo sé que me están buscando con ansia desesperada También yo me estoy quemando Por conocer tu fanada Y verlos agonizados Comiendo sangre empolvada El que busca y encuentra Hijo de la gran pie se te sienta puta Y el que encuentra que te tenga las consecuencias Usted sabe lo que somos Hijo de puta Big time El travieso homeboy Y el que busca y encuentra que te tenga las consecuencias Y el que busca y encuentra que te tenga las consecuencias